Frente a estas medidas y otras que desde luego me he dejado en el tintero, le he destacado algunas de las más importantes, están las ocurrencias de Paco Núñez. Esas que va contando por los pueblos y que en lugar de comportarse como los buenos ferientes, se comporta más como los trileros, sin contar a la gente la verdad de lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha. Unas ocurrencias de Paco Núñez que quiero incidir en este día en el que se celebra la Conferencia Sectorial de Educación, que ningún consejero, ningún Gobierno autonómico del Partido Popular lleva las propuestas que ha planteado Paco Núñez para Castilla-La Mancha. Ninguno de los presidentes, de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha hecho caso a Paco Núñez en las medidas que él plantea para Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque son ocurrencias. Y yo quiero decir en este momento que o bien para Paco Núñez todos sus presidentes autonómicos del Partido Popular son unos irresponsables, son unos incompetentes, como él pretende trasladar aquí en la región, o el irresponsable y el demagogo es Paco Núñez. Yo creo que cuando alguien plantea una serie de ocurrencias y ni siquiera los suyos le hacen caso, como mínimo debería hacérselo mirar.